Juan López Salazar, en su calidad de presidente del Honorable Consejo General de la Universidad Autónoma de Nayarit, encabezó la segunda sesión pública ordinaria acompañada por el secretario general de la UAN, Cecilio Eswaldo Flores Soto, la cual tuvo verificativo en el Auditorio de Estudios Avanzados de Postgrado de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. La destacada sesión se efectuó con la asistencia de 113 consejeras y consejeros representantes del sector académico, trabajadores y estudiantes. Como primer punto del orden del día, se aprobó por unanimidad el Acta Nº 17 de la primera sesión pública extraordinaria, celebrada el día 18 de diciembre de 2013. Posteriormente, López Salazar realizó la presentación de Informe de los Aspectos Presupuestario y Financiero del Ejercicio Fiscal 2013 de la UAN, el cual se aprobó por unanimidad. Aquí el rector destacó que se debe buscar nuevas fuentes de financiamiento, así como esquemas de participación, tanto internos como externos, además de solicitar el acompañamiento nacional e internacional en algunos proyectos para ir solventando las necesidades que aquejen a la institución.